Bueno amigos, vamos con el siguiente producto de la lista de productos que tenemos para nuestra boda. El próximo producto que vamos a hacer, lo vamos a hacer con la fresa plana de nuestra 8 en 1. Y esto es una piedra, una piedra sublimable, que lo pueden usar en una boda como centro de mesa, como hablador en la mesa de postre, poniendo fotos de los novios alrededor de la boda. Este producto, creo yo que es uno de los productos que más tiempo se lleva en sublimar. Esto lo vamos a sublimar por 420 segundos a 180 grados. Por acá yo tengo mi imagen, como pueden ver, los novios escogieron darle la bienvenida a la recepción usando este producto. Y lo vamos a poner centrado acá, no es necesario poner cinta térmica. Y ya la máquina la tenemos seteada en 180 grados a 420 segundos. Así que este sí vamos a tener que cocinarlo bastante para que nos dé el resultado que nosotros queremos. Así que vamos a plancharlo. Y nos vemos dentro de 7 minutos o 420 segundos para ver el resultado de nuestra piedra que le da la bienvenida a todos nuestros invitados en el matrimonio. Nos vemos un rato. Amigos, después de largos 420 segundos, ya estamos a solo 10 segundos de ver el resultado de nuestra piedra que le dará la bienvenida a todos nuestros invitados en nuestro matrimonio. Así que vamos a abrirla con cuidado. Ha pasado mucho tiempo calentándose y es importante abrirla con mucho cuidado para que no se nos mueva el diseño. Y quitamos por aquí. Y tenemos nuestra piedra. Ups, sorry. Como pueden ver como defrende el producto. Recuerden tener guantes. Esto se pone muy caliente. Muy, muy caliente. Así que ya con esto nosotros podemos darle la bienvenida a nuestros invitados en nuestro matrimonio. Volvemos en un próximo video con nuestro próximo producto para el matrimonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!